He decidido crearlo a ti, Señor, para que seas dirigiendo tu vida, pues todo es tuyo. Y de lo que me has regalado, te haré. Eso decido de nuevo, con todas tus fuerzas. Mi vida, mis sueños, sin todas mis ilusiones, mi pasado, mi presente, mi mañana. Lo que has tenido y lo que puede alcanzar. Todo he decidido entregarlo a ti, Señor, para que seas dirigiendo tu vida. Pues todo es tuyo, y de lo que me has regalado, te haré. Todo he decidido entregarlo a ti, Señor, para que seas dirigiendo tu vida. Todo he decidido entregarlo a ti, Señor, para que seas dirigiendo tu vida. Enseñame a crecer, ayúdame a hacer tu voluntad. Transforma mi vida, me enseñaré a vivir. Pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré, pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré. Pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré, pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré. Te daré. Pues todo es tuyo y de lo que me has regalado te daré. Pues todo es tuyo. Pues todo es tuyo. Pues todo es tuyo.